Muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio tenerlos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el auditorio Héctor Cisca Murio. Saludamos a todos quienes se encuentran presentes en este auditorio y también a quienes nos siguen vía internet a través del canal de TV Jurídicas. Para la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, y para el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional, constituye un privilegio dar inicio a los trabajos de este seminario internacional más allá de las elecciones, la democracia electoral y sus límites, en donde, a pesar de que estamos hoy lunes 11 de junio en plena efervescencia electoral tratando de discernir si el debate del día de ayer viene o va a modificar el escenario político de la elección presidencial, este seminario trata de ver más allá, trata de analizar una serie de fenómenos que tienen necesariamente que ver y estar vinculados con la democracia y no puntualmente con lo que está pasando en nuestro país de cara al primero de julio, aunque sí vamos a tener mesas en donde vamos a analizar todo el andamiaje institucional con el cual vamos a llegar a la elección en nuestro país. Gracias. Rápidamente, déjenme señalar que estoy acompañado de las principales autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Secretaria Académica, la doctora Mónica González Contrón, a quien le agradezco, y también del doctor Héctor Fitzfierro, nuestro director del instituto. Antes de darle la palabra al doctor Fitzfierro para que haga la declaratoria inaugural de este seminario, nada más déjenme poner a su consideración el programa que nosotros vamos a seguir en estos dos días de actividad académica. Hoy lunes iniciamos con la mesa ¿Cómo sortear el presente? Inseguridad, emergencia y excepción. Hoy por la tarde, la mesa continúa a las 6 de la tarde con el tema Elecciones y Democracia Constitucional, la importancia de las reglas. Mañana tenemos la primera mesa a las 10 de la mañana con el tema Neoliberalismo y Poderes Salvajes, propuestas de resistencia constitucional, y cerramos el seminario con la presentación de los números 1 y 2 de la importante revista Teoría Política. Este va a ser el esquema bajo el cual vamos a desarrollar este seminario internacional. Y para dar inicio, le pediría al director, al doctor Héctor Fitzfierro, que nos dé las palabras de inauguración. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quisiera yo reiterar a nombre del instituto la bienvenida que ha dado el doctor Asturillo. Y efectivamente insistir en que en este instituto pues hay una agenda muy dinámica de actividades. En este año, como es comprensible, pues ha habido mucho alrededor de la elección propiamente dicha de este año. Pero como señalaba el doctor Asturillo, es muy importante no perder los horizontes más amplios de la reflexión. Y por eso este seminar internacional, más allá de las elecciones, la democracia electoral y sus límites. Yo quisiera agradecer a las demás instituciones que se han sumado a este esfuerzo, al Instituto Federal Electoral, a Idea Internacional, Organismo Internacional con el que este instituto ha establecido una estrecha colaboración que ha dado muchos resultados y ha sido muy fructífera. Y por supuesto también al Instituto Liberoamericano de Derecho Constitucional, el instituto hermano de este instituto. Y finalmente también agradecer a los coordinadores del evento, en primer lugar al doctor César Asturillo como coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto, al doctor Lorenzo Córdoba, actualmente en funciones de consejero del Instituto Federal Electoral, y al doctor Daniel Sobato como representante de Idea Internacional. El doctor Asturillo ha insistido en la importancia de las mesas. Justamente hoy en la tarde en la mesa, con el tema elecciones y democracia constitucional, la importancia de las reglas, contaremos con la presencia de tres de los consejeros. Igualmente en otros de las mesas tendremos distinguidos académicos, incluso del extranjero. Saludo al doctor Hermano Vitale, que nos visita desde Italia. Bien, yo no quisiera ya atrasar más el inicio de la primera mesa. Nuevamente les agradecemos su presencia a las instituciones que colaboran, deseando que este seminario internacional sea motivo de una reflexión personal que al final enriquezca la democracia de todos nosotros. Muchas gracias, damos por iniciadas las actividades. Muy bien, pues para dar inicio a la primera mesa, agradeciendo las palabras de nuestro director el doctor Héctor Cicierro, les pedimos permanecer en el auditorio y les pedimos a los participantes de la primera mesa, si nos hacen favor de acompañar. Muchas gracias. La primera mesa de este seminario internacional a la que están todos muy bienvenidos. Es un seminario que se llama, como ya lo dije en la primera presentación, Más allá de las elecciones, la democracia electoral y sus límites. Esta primera mesa tiene por tema uno de los asuntos más dolorosos, a la vez que más importantes, no sólo en términos de política y de política de seguridad, sino también de derecho constitucional y de construcción de un Estado de leyes y de derechos en el país en este momento. ¿Cómo sortear el presente? Se llama esta primera mesa y trata sobre el problema de la inseguridad y sobre todo de dos conceptos y dos problemas que son tan teóricos como pueden ser contextuales, que son la emergencia, el Estado de emergencia y el Estado de excepción. Y sus implicaciones para no sólo el edificio, sino también para el proyecto de constitucionalismo democrático y liberal. Y también no sólo para ese proyecto legal, sino para la vida de las personas que involucra construir un Estado de derecho como el que queremos construir. Así que, bienvenidos todos. Quiero también, por supuesto, agradecer a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al IFE, al Instituto de Idea Internacional, que hicieron que esto pudiera ocurrir, que volaron profesores que confiaron en los talentos detrás de esta mesa. También quiero agradecer mucho al doctor Pedro Salazar, al doctor Azurillo, a la oficina de Lorenzo Córdoba por tenerme aquí. Una referencia que creo que es no obligatoria para esta mesa, pero sí muy sugerente, ha sido un libro que escribió el doctor Pedro Salazar, que es presente, La Crítica de la Mano Dura. Es este el libro. Bueno, cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, es el subtítulo. Este libro, para los que no lo han leído, es una discusión justo sobre estos puntos que vamos a tratar hoy, que no restringen una vez más la discusión, para que cada quien hable de lo que quiera, pero que seguro nos da muchas pistas para poder ordenar la discusión. Bueno, me han dado instrucciones muy precisas. Este panel tiene algunas reglas de discusión, muy claras, para facilitar que haya réplica contra réplica, rebote, y esto no se quiere solo en los monólogos. Aquí nadie puede nadar de muertito, como ocurrió ayer en el debate presidencial. Esto, por cierto, ayer en el debate presidencial, el tema que vamos a discutir hoy estuvo triste, trágicamente casi ausente, por completamente ignorado. Uno de los innombrables de ayer fueron los 60.000 muertos, y mucho más innombrables, fue la violación cotidiana de derechos de víctimas y de victimarios, y los problemas que eso está trayendo para nosotros. Entonces, hagamos un doble esfuerzo, por no ser como los de ayer y ni nadar de muertito, ni esconder estos problemas que son tan fundamentales para nosotros el día de hoy. Cada ponente, entonces, tendrá 15 minutos para exponer sus principales argumentos. Nada más. Después habrá 7 minutos posteriores para afinar puntos, pero ojalá no sea para afinar puntos, sino para replicarle a los demás y levantar polémicas y polvos. Bueno, finalmente tendrán un par de minutos para concluir. Así es la dinámica de la mesa. Yo intentaré, después de las intervenciones iniciales, si es necesario, ubicar algunos puntos contingentes que vayan apareciendo, y ubicar también los bandos para asustrar el contraste de ideas y asegurarme, como me indicaron, que nadie salga sin rasguñas. Muy bien, empecemos. El orden que vamos a tener ya de hoy es, vamos a comenzar con la participación de la profesora Sandra Serrano. Vamos a continuar después con la participación del profesor Roberto Gargarela. Después vamos a tener a la profesora Patricia Mindus, que nos visita a la Universidad de Uppsala. Después el profesor, el doctor Vitale, va a hacer una intervención. Y finalmente el doctor Pedro Salazar va a cerrar estas primeras intervenciones. Entonces, comencemos con la profesora Sandra Serrano, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, FLAXO, en la Ciudad de México, especializa en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Profesora, por favor. Gracias, Mario. Muy buenos días a la mesa y a los asistentes. Bueno, es un parto de la lectura del libro de Pedro Salazar y del nombre de esta mesa, cómo sortear el presente. Y un poco lo que me preguntaba al leer el libro y al ver el título de la mesa es, bueno, ¿pero qué hacemos con los derechos humanos? Ya los tenemos ahí, están en la Constitución, aparentemente, bueno, no aparentemente, es la salida que debemos optar, pero ¿qué hacemos con ellos? Entonces, se me ocurren tres cosas a discutir, a plantear en la mesa. Lo primero tiene que ver con definir lo que está pasando en nuestro país en términos de derechos humanos, definir la violencia en términos de derechos humanos. Lo segundo tiene que ver con cómo utilizamos los derechos para garantizar los derechos humanos. Y lo tercero tiene que ver con que no solamente es un problema de la democracia constitucional, sino que me parece que estamos explorando poco el problema del Estado. ¿Cómo es que el Estado está estructurado de tal manera que impide acomodarse con una democracia constitucional? Haciendo una distinción entre el régimen democrático y el Estado. Entonces, bueno, lo primero es esto que les comentaba, definir y nombrar los problemas como violaciones a derechos humanos. La violencia es un elemento fundamental para comprender a los derechos humanos. Sin embargo, no hay un discurso desde los derechos humanos sobre la violencia. Hay muchos tipos de violencia que se atacan con los derechos humanos. Pero no hay algo complejo, no hay una teoría de la violencia desde los derechos humanos, ni siquiera un discurso medianamente armado. Entonces, tenemos que construir lo que la violencia nos está queriendo decir en términos de derechos humanos a partir del contexto, a partir de nuestra realidad, a partir de lo que estamos viviendo. Y esto nos pone dos dimensiones. Solamente voy a poner dos ejemplos. Uno, desde el lado del Estado. ¿Cómo sería leer lo que está haciendo el Estado desde el punto de vista de los derechos humanos? Bueno, sí, sabemos que son violaciones a los derechos humanos. Pero en lo particular es una violación a la obligación de garantizar y de proteger los derechos humanos. Proteger en el sentido de que debe impedir las violaciones a los derechos humanos, ya sean cometidas por los particulares y principalmente las cometidas por la propia autoridad. De tal manera que nos importan los cómos. No solo nos importa el qué. No solo nos importa el resultado. Nos importa cómo lo va a hacer el Estado. Y en la medida en que el Estado está eligiendo hacerlo o controlar al crimen organizado desde una forma violenta, ya no solamente es que el Estado está incumpliendo con la obligación de protegernos, sino que ella misma está violando los derechos humanos, el Estado mismo está violando los derechos humanos al escoger una forma de atacar al crimen organizado que produce más violaciones a los derechos humanos. Entonces, no solo no nos protege, sino que atiza el fuego, ¿no? Nos viola más nuestros derechos humanos. Y entonces, ahí ponemos una dimensión distinta, una carga distinta. Además, la obligación de proteger ya está en nuestra Constitución, ya no solamente está en los tratados internacionales que debíamos de haberlos cumplido desde antes, sino que está en nuestro artículo primero constitucional, párrafo tercero, de manera muy clara. Desde las víctimas, pensémoslo desde el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos lleva a la esencia misma de los derechos humanos. Claro, podemos pensar en los derechos humanos como controlar el poder, controlar el abuso que de éste se hace, pero los invito a pensarlo en otra coordenada, a pensar en los derechos humanos desde el sufrimiento. El Movimiento por la Paz, por Injusticia y Dignidad creo que es donde pone el énfasis. En el sufrimiento de las víctimas por las violaciones que han sufrido. Provengan de donde vengan. Ya sabemos que están apichadas por el Estado, que son producto de una mala estrategia estatal. Pero entonces nos recuerda el origen de los derechos, que está no solamente en las constituciones, en los tratados internacionales o en las discusiones que podemos tener, sino nos dice que están esos derechos humanos en el terror de las prisiones, o en el miedo que vive una mujer que es obligada a tener un hijo que no desea. Ahí se encuentra el motivo de los derechos humanos. Eso es lo que nos recuerda el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. ¿Qué debemos hacer a partir de eso? Pasar del sufrimiento a una conceptualización de los derechos humanos. No basta hablar del sufrimiento, no basta hablar de la paz, no basta hablar de la justicia y no basta hablar de la dignidad. Necesitamos poner eso en términos de derechos. ¿Qué derechos se están violando? ¿Cómo se están violando? ¿Y quién los está violando? Entonces sí, es un primer paso recordarnos el origen, recordarnos ese dolor tan grande que tratan de impedir los derechos humanos, pero ahora tenemos que conceptualizarlos en esos términos, llevarlos de la mano hacia ese otro lado. Y esto me lleva a otra cosa. Aquí no solamente hay un choque entre una política de seguridad y una política de derechos humanos. También hay dos visiones de derechos humanos que están jugándose aquí. Una del gobierno federal, que como bien lo recupera Pedro, dice Calderón, trata de proteger los derechos a la propiedad y a la inversión, que bueno, cualquiera sabe que no son derechos humanos. Pero que además es apoyado por el Consejo Coordinador Empresarial y por alguna de las víctimas que están ciertamente ligadas a los poderes empresariales. Y ellos son los que piden la mano dura. Y ellos son los que piensan en los derechos humanos como no restricción. Las libertades como no restricción. Mientras que las otras víctimas, las víctimas del sufrimiento, las víctimas que van en caravana por nuestro país, nos recuerdan a los derechos humanos como no sometimiento. Nos recuerdan a los derechos humanos como una libertad positiva que es posible realizar a partir de una serie de capacidades. Y la crisis de violencia entonces nos debe preguntarnos quién se está beneficiando con ella. ¿Por qué decide un Estado poner una estrategia que viola más derechos y que mata más gente? Y la pregunta nos debe llevar a eso. ¿Quién se beneficia? ¿Quién apadrina eso? ¿Quién está detrás de mantener una política violenta? ¿Quién pide una ley de seguridad nacional que restringe derechos? Y esto también nos va a llevar a preguntarnos quiénes son los más afectados de esta política de seguridad. Y entonces ya no solo se trata de pensar en la democracia en términos abstractos, sino de ver cómo se relaciona el Estado y la democracia. ¿Cómo se redistribuye la justicia? ¿Cómo está distribuida en este momento la justicia en nuestro país? ¿Y hacia dónde debemos tender? Y también a pasar a un lenguaje de impunidad distinto. No podemos pensar en la impunidad en términos ordinarios, de que castigar a todos los perpetradores, a todos y cada uno de ellos. Me cuesta trabajo pensar en eso. Hay que buscar a los responsables, a los beneficiarios. Son ellos los que nos importan. Son ellos los que han establecido este contexto de violaciones a derechos humanos. Y es a partir de una estrategia de crimen de sistema como podemos avanzar a atacar estas situaciones. Y es ahí desde donde se ha movido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también Pedro recupera de manera muy correcta en su libro. Hay que ver qué está diciendo la Corte Interamericana en este tipo de casos. Y lo que importa no es ir por todos y cada una de las personas que cometieron algún asesinato. Ojalá pudiéramos. Difícilmente el Estado tiene la capacidad para hacer eso. Pero sí podemos establecer los vínculos que se generan, las relaciones de poder que se establecen con los crímenes del sistema. Importan los beneficiarios e importan los responsables. Pero ahora, si conceptualizamos todo esto a partir de los derechos humanos, y ya tenemos un discurso armado de derechos humanos, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo garantizamos estos derechos humanos? La pregunta implica cómo asegurar que los derechos se realicen y que las violaciones se hacen. El libro nos propone un rumbo claro. Fortalezcamos los mecanismos de garantía que la democracia constitucional nos proporciona. Pero ello no puede sólo referirse a los mecanismos jurisdiccionales. Conviene mirar un poco más allá. A lo que nos tenemos que dirigir es a preguntarnos cuál es el diseño institucional para cumplir los derechos. El diseño institucional implícito o explícito. Pedro nos menciona las políticas públicas, hacia el final del libro, para realizar los derechos. Yo los invito a que veamos también un poco más allá. ¿Cuáles son todas las instituciones que existen en nuestro país, que aquí retoma Pizarello, que de una forma u otra están obligados a cumplir los derechos humanos? Si tenemos un IFE que se supone cumplir nuestros derechos políticos, si tenemos un Congreso de la Unión que debe emitir una serie de leyes que estén de acuerdo con los derechos humanos, por cierto, las leyes reglamentarias de la Constitución no han sido emitidas a pesar de que ya pasó un año, o sea, que el Congreso de la Unión está incumpliendo su propia obligación establecida en los transitorios, como lo incumplió el Congreso de la Unión desde 1917, que tampoco emitió nunca las leyes reglamentarias de las garantías individuales. Entonces, está volviendo a pasar lo mismo. ¿Cómo movemos todos estos mecanismos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, políticos, cuasi políticos, para que nos sirvan de manera de garantía, de manera de lucha, de foros de lucha? Y no solo estemos mirando a las Cortes. Las Cortes son muy importantes, pero no son el único mecanismo de garantía. Y más allá, también debemos protegerlos por métodos extrainstitucionales, donde la sociedad directamente toma las riendas de su protección. Es decir, mecanismos de autotutela de los derechos, que suelen activarse cuando se percibe que las garantías institucionales se encuentran bloqueadas o resultan insuficientes. Por ejemplo, el derecho a huelga, las manifestaciones, las acciones reivindicatorias, o incluso la generación de cooperativas o redes o asociaciones vecinales. Y en otra instancia, la autotutela de derechos implica algo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos pone como la base de todos los derechos que está protegiendo en ese importante documento internacional. Nos dice la Declaración Universal que cuando los derechos humanos no se ven protegidos por un régimen de derecho, el hombre, y yo diría el ser humano, se ve confedido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ese es el derecho o la garantía que sostiene todos los derechos de la Declaración Universal. Y está puesto de manera muy explícita en su primera parte, en su preámbulo. No lo olvidemos, porque eso también es ejercer nuestros derechos. Y parece que a veces hablar de la rebelión contra la tiranía y la opresión parecería salirnos de un Estado de Derecho. Y al contrario, es estar recuperando ese Estado de Derecho. Entonces, desde el principio, no es solo una crisis de la democracia, es una crisis del Estado Democrático de Derecho. Y es que el régimen democrático al que llegamos después de largo tiempo y duras luchas no puede desplegar sus virtudes dentro de un Estado que proyecta relaciones sociales que benefician a algunos y perjudican a los muchos. El orden que trata de imponer el Estado de Mexicano es un orden desigual. Esta crisis demuestra con claridad esta desigualdad en la que se ejerce el derecho y la democracia. Y termino, y voy a dejar todavía minutos, con una reflexión a la que nos lleva Pedro en su libro. Al inicio del libro, Pedro nos confía que ese día en Tamaulipas durmió del lado derecho de la cama. Pero seguramente, pienso yo, despertó del lado izquierdo. Y siguió convencido de que la mano dura no era la salida para garantizarnos a todos un lindo sueño. Confío en el sueño de los derechos humanos y ese sueño lo podemos realizar. Pero no solamente a partir de las constituciones y la letra, sino a partir de conceptualizarlo, de utilizarlo a través de todos los mecanismos y de encontrando dónde están las fisuras de su Estado democrático de derechos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Serrano por recordarnos el derecho a la rebelión contra la seranía y la opresión. Estoy seguro que hay muchos estudiantes que están felices de oírlo en estos días. Y sobre todo por recordarnos con esas palabras que la tradición del constitucionalismo democrático liberal, como Pedro Salazar nos ha dejado ver muy claro, no solo es una tradición establecida de un constitucionalismo muy serio, sino también es una estrategia de rebelión en sí contra la ciudadanía. Es un método de resistencia. Y yo creo que el espíritu de todo el seminario lo deja muy claro. Esa tradición, lejos de verla como un hábito, defenderla no es un hábito conservador solamente. También recordarnos que tenemos un deber de resistencia. Y con estas palabras, con las que usted nos recordó este punto, seguimos a la siguiente participación, esta vez del doctor Roberto Gargarela. Él es sociólogo, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un LLM de la Universidad de Chicago, un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y finalmente un JSB por la Universidad de Chicago y todo doctorado en el Baleo College en Oxford. Bueno, profesor Roberto Gargarela, nos quedamos con usted. Bueno, gracias. Agradezco la invitación, felicito la iniciativa, y estoy muy a gusto aquí de ver gente conocida, amiga, y también estar rodeado de un elenco internacional, también de gente amiga y muy estimada. Quería empezar agradeciendo y felicitando a Pedro por la iniciativa, por el libro, y diría sobre todo que me parece que es un libro político y académicamente muy oportuno, cuando, en México, pero digamos, su libro resuena claramente en muchos países de América Latina, uno encuentra situaciones similares, que frente a situaciones de crisis, el modo en que se propone reaccionar es el modo de la excepción, el modo de la mano dura, el modo de lo que se llama el Estado de Sique, que de facto, digamos, que él lo describe como presente aquí, de algún modo, pero que también uno puede haber extendido en otros países de la región. Y también me parece que es un libro académicamente muy oportuno, me parece de extraordinaria importancia, que desde el derecho se marque el valor de las garantías, la preocupación especial por los derechos humanos, por un cierto liberalismo, y también me parece que hay un gran valor en las discusiones académicas en las cuales se involucra Pedro, digamos, en resistencia frente a las corrientes que, tanto en el derecho penal, expresadas en lo que se llama el derecho penal del enemigo, como en la ciencia política, en lo que ha sido la recuperación de, yo diría, de un modo muy preocupante, el pensamiento excepcioniano, que también ha llegado al derecho y que también se ha expresado en obras de primera importancia en los Estados Unidos, digamos, de autores muy centrales en la academia norteamericana, reivindicando el valor de, digamos, de la concentración de la autoridad en el ejecutivo, de la discrecionalidad en el ejecutivo. Entonces, en ese sentido, me parece que es enormemente importante lo que dice Pedro. Discusiones que yo también vi aquí en México, digamos, y que también me sorprendieron, digamos, de la reivindicación del estado de excepción, la reivindicación de lo que se llamaba la dictadura romana, digamos, la necesidad del recurso a formas de excepcionalidad frente a situaciones de crisis. Entonces, creo que por eso es políticamente muy importante la proyección del libro, pero además, dentro de las discusiones que se dan en el derecho y en la ciencia política contemporánea, al más alto nivel, marcar ideas como las que está marcando Pedro, la resistencia a la avance de estas corrientes, es de enorme importancia. Entonces, eso para señalar el marco de acuerdos importantísimos que yo tengo con la obra que acabo de leer y con la iniciativa general. Pero para que tratemos de salir todos un poco raciñados, digamos, sobre el tema de Mario, quería aprovechar para marcar, en todo caso, diferencias o preguntas, para ilustrarnos, en todo caso, mutuamente, sobre algunos temas. Pero, pero, insisto, digamos, a partir de este background, este trasfondo de acuerdos centrales. Una pregunta primera, digamos, tendría que ver con si es suficientemente atractiva y adecuadamente descriptiva la polarización que establece Pedro frente al drama de la violencia y a la crisis, digamos, producida por la tragedia, digamos, de la violencia. Y el dilema es entre un derecho de la excepción y mano dura y un derecho penal garantista. Yo soy defensor, obviamente, de un derecho penal garantista, pero no sé si, digamos, ese es el otro polo cuando, digamos, de un lado se pone la violencia y la excepcionalidad. La respuesta penal del Estado es, en un punto, la última y la más preocupante y la más gravosa de las respuestas que puede dar el Estado y que, en una situación de desigualdad, de enorme desigualdad, sobre todo en la distribución del poder, y sobre eso quiero volver, tenemos todas las razones del mundo para sospechar cómo se va a ejercer la coerción. Entonces, por una cuestión estratégica, pero sobre eso por una cuestión de principios, no sé si lo opuesto al Estado de excepción y a la mano dura y al Estado de sitio de facto es el derecho penal mínimo, el derecho penal garantista, digamos. Claro que tiene que tener un rol y claro que es una bendición divina, digamos, encontrar gente abogando por el derecho penal garantista frente a un mundo, digamos, de brutalidad. Pero creo que no hay que quedar encerrado en ese debate, en esa polarización, en esa opción. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, no, y no lo digo en términos retóricos o demagógicos, digamos, no, la alternativa, denuncio y trato de explicarla en un minuto, digamos, es una alternativa emancipatoria, digamos, de emancipación social, de redistribución del poder político y económico. Y eso es muy distinto que poner el acento en el derecho penal. Inclusive es distinto de poner el acento en la cuestión de los derechos y de los derechos humanos, que también Sandra recuperaba, que me parece enormemente importante, pero es distinto poner el acento aquí. Primero por no apelar a la herramienta de la coerción, mucho menos en situaciones, digamos, de tremenda desigualdad, en donde tenemos que tener todas las aspectos del mundo de cómo se va a ejercer ese poder coercitivo. Digamos, que se va a ejercer de este modo desigualitario. Y es lo que, no en México, sino en toda América Latina y sino en todo el mundo, ocurre, digamos, sociedades cada vez más plurales, heterogéneas, multiculturales y poblaciones carcelarias idénticas. Digamos, entonces hay algo ahí que está fallando. Y una cosa que me parece que explica, que tiene mucho poder explicativo, es que cuando se ejerce el poder coercitivo en situaciones de tremenda desigualdad, bueno, no es extraño que ocurra este resultado. Tenemos que hacernos cargos como juristas, digamos, de este hecho. Entonces, obviamente, insisto, que la reivindicación del derecho penal mínimo, el derecho penal garantista, es una bendición divina, digamos, en contextos brutales. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de eso. La respuesta no puede ser la respuesta penal, la respuesta coercitiva. La respuesta es otra. Y que tiene que ver más con la distribución del poder, con la distribución del poder político, con la distribución del poder económico. Esto me lleva a un segundo punto, digamos, íntimamente vinculado con lo anterior y ya sugerido. Y es que creo que es un sesgo que, al menos yo creo que en los últimos años he venido estudiando, digamos, como la tradición del pensamiento constitucional latinoamericano. Y lo veo como un sesgo sistemático. Que todo el pensamiento liberal progresista, digamos así, con buen tino, pero yo también creo que con error, ha puesto el foco de la atención en perfeccionar, mejorar el ámbito de los derechos constitucionales. André insistía, también me parece adecuado, digamos, en reconceptualizar, hacer esfuerzo de reconceptualización de los derechos humanos. Pero insisto, creo que tenemos que empezar a mirar a la otra parte de la constitución relacionada con la organización del poder. Hemos puesto toda energía intelectual insuficiente, porque no hemos tenido ni el tiempo, ni los recursos, ni las posibilidades. Pero en lo que hemos tenido, yo creo que hemos fracasado en poner tanta atención en la sesión de los derechos. Entonces, tener hoy, digamos, estados que conceden o que reconocen a través de las constituciones declaraciones de derechos extensísimas, robustas, generosísimas, que son muy valiosas, pero nos hemos olvidado de lo otro y hemos dejado, digamos, cerrada la puerta de la sala de máquinas de la constitución. Hemos dejado de poner atención en cómo está organizado el poder. Y no es que una esfera de la constitución es muda respecto a la otra, sino que, digamos, al no haber tocado la organización del poder, estamos poniendo bajo riesgo los mismos derechos que expandimos en la sección, digamos, de los derechos. Bueno, entonces, yo creo que el punto está ahí, digamos, en repensar la organización del poder, repensar las formas de la emancipación social. Y para dar una vuelta de tuerca más, necesitaría hacer solamente dos puntos finales. Me concentraría en otros dos puntos de crítica, digamos así, en relación con la mirada de los derechos, que, insisto, es una mirada que reivindico. En el trabajo de Pedro, y me parece que en el trabajo del mejor liberalismo contemporáneo, en el trabajo de Bobbio, en el trabajo de Paraioli, en el trabajo, digamos, de muchos de los liberales latinoamericanos que conocemos, hay un énfasis central en la idea de los derechos, que tiene que ser, digamos, como decía Albor, cartas de triunfo, cartas de ganadoras frente a cualquier invocación mayoritaria. Pero, digamos, y esta es una pregunta para todos los defensores de los derechos que aquí estamos, yo creo, la pregunta es, la pregunta waldroniana, de, estamos de acuerdo en el valor, en la importancia central de los derechos, pero, pero, ¿quién nos interpreta, digamos? Entonces, uno puede decir, no, separamos los derechos de la democracia, separamos los derechos de las mayorías, los derechos no tienen que estar en manos de las mayorías. Bueno, como diría waldron, digamos, cuando la Corte Suprema disienten sobre los derechos, ¿cómo deciden? Deciden por regla mayoritaria. Entonces, ¿cómo era? ¿No era que los derechos no tenían que estar sujetos a la regla mayoritaria? Entonces, esa comprobación, ese hecho de que todas las Cortes Supremas deciden 5 a 2, 4 a 3, lo que muestra es que los derechos están siempre dependientes de la regla mayoritaria, y que tenemos que hacernos la pregunta, finalmente, entonces, de, ¿quién está ejerciendo? ¿Quiénes son aquellos que están haciendo esa interpretación? En particular, cuando, y me parece que es una de las desgracias propias de la vida jurídica, desde el minuto 1 de nuestra vida jurídica moderna, que es la desgracia de que no contamos con mínimos acuerdos, elementales acuerdos básicos sobre interpretación constitucional. Entonces, si hubiera fórmulas, digamos, más o menos acordadas, más o menos acordadas de interpretación constitucional, yo diría, no tengo ningún problema que haya una Corte Constitucional, que exista la Corte Interamericana, que exista la Corte Constitucional, que exista el Tribunal Superior, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando disentimos radicalmente y de buena fe sobre el significado de los derechos, decir, la solución pasa por los derechos, y los derechos quedan en manos, finalmente, del control de una minoría a la cual yo como ciudadano no conozco, digamos, no controlo, no puedo entrar en diálogos, salvo, digamos, desde una posición en donde no tengo poder institucional para cambiarles nada. Entonces, tenemos un gran problema por este punto, y es, disentimos radicalmente sobre cómo se interpretan los derechos. Podemos decir, sí, digamos, si nos jugamos la vida por el derecho a la vida, el derecho, digamos, básico a la libertad, sí, yo también hago esta declamación, pero luego tenemos que ir a ver en los casos concretos, qué significa libertad, libertad de expresión, qué significa libertad de expresión frente a un proclama terrorista, qué significa libertad de expresión frente al discurso del odio, qué significa libertad de expresión frente a la pornografía, y disentimos radicalmente sobre eso. Entonces, querer sustraer la discusión mayoritaria de la reflexión sobre los derechos, creo que es un problema que se trasluce, digamos, yo creo, en el libro de Pedro, digamos, que creo que expresa, insisto, lo mejor del pensamiento liberal contemporáneo, en esto de que, digamos, yo lo resumiría en la idea de todos queremos, o sea, yo daría la vida por poner como punto central y último como el principal en la pirámide jurídica, digamos, la protección de los derechos, por encima de cualquier cosa que quiera la mayoría. Ahora, cuando disentimos sobre cómo interpretar los derechos, me tienen que dar una explicación de cómo hago para hacer esa separación y cómo hago, y por qué, cómo justifico, digamos, que esa interpretación quede en manos de tribunales a los cuales yo no tengo ningún acceso como ciudadano. Entonces, otra vez, digamos, este punto se vincula con el anterior que mencionaba, y es, yo creo que todo el punto pasa por la democratización del poder, el ciudadano común hoy se siente completamente ajeno a todo lo que ocurre aquí en México o en Argentina o donde sea, a lo que ocurre en el nivel del sistema de gobierno, de la estructura de gobierno. No tiene nada que ver con lo que pasa en el Parlamento, no tiene nada que ver con lo que hace el Ejecutivo, no tiene nada que ver con lo que hace la Justicia, no tiene posibilidad de control. Entonces, estamos absolutamente expropiados de poder de control, estamos expropiados de poder de decisión, estamos alienados jurídicamente, digamos, no tenemos ninguna manera, hay una brecha extraordinaria entre ellos y nosotros, se han volado todos los puentes que nos unían, y yo creo que las soluciones, aún frente a estos casos trágicos, pasan por la recuperación democrática. Uno dirá, bueno, eso no se termina más, digamos, sí, está bien, pero yo creo que uno puede conceder, digamos, necesitamos obviamente coerción en estos momentos, pero necesitamos sobre todo recuperar la autonomía democrática nacional, y eso no debe ser visto como un ejercicio retórico, eso implicaría, bueno, una transferencia masiva de recursos a las poblaciones más afectadas, porque hoy entregan su vida al narcotráfico, a quien sea, porque están desesperados. Entonces, esta transferencia extraordinaria de recursos y de poder político-económico, lo que nos negamos es ser, entonces, al menos tomemos conciencia de eso. El último punto, ya se me dio el tiempo, vamos a pasar con una pregunta que en todo caso lleva la reflexión anterior a un nivel más abstracto, y es la reflexión acerca de una pregunta, de la cual, del mismo modo en que la pregunta estándar, digamos, de retomar la reflexión sobre el derecho a resistencia, que yo decía, yo retomaría la pregunta básica de la filosofía política, que es sobre la autoridad del Estado. ¿Cuándo es que el Estado puede reclamar, digamos, autoridad sobre nosotros? ¿Cuándo es que el Estado puede reclamar autoridad coercitiva? Digamos, si el Estado, a poblaciones, digamos, extraordinariamente numerosas, les niega completamente los derechos, violenta, digamos, su paz, violenta, digamos, su dignidad humana, digamos, hace todo lo opuesto a lo que había prometido constitucionalmente, luego, ¿con qué derecho viene a reclamar autoridad y viene a imponer la coerción sobre uno? Entonces, me tomaría, otra vez, una pregunta que nos pone entre un abismo, una pregunta que como juristas nos saca la viento, digamos, porque nos enfrenta a problemas trágicos, pero creo que son preguntas inescapables, aún o especialmente en situaciones de tragedia como estas. Muchas gracias al doctor Gargarela por habernos recordado algunos de los dilemas del derecho penal garantista, no solo este último, donde, gracias a la pregunta de cuándo el Estado puede reclamar su derecho de coerción, es una pregunta básica para reflexionar sobre el Estado de excepción en su completitud, sino también por recordarnos no solo el derecho penal garantista como un deber constitucional, sino también otros dilemas como la desigualdad social y de poder y la organización del poder estatal. Muchas gracias, doctor Gargarela. Ahora pasamos a la intervención de la doctora Patricia Mundus, ella es profesora asociada en filosofía práctica de la Universidad de Bussala y es una investigadora del Departamento de Estudios Políticos en Turín, en la Universidad de Turín, desde el 2006, es profesora de teoría política, de teoría de los derechos humanos y del pensamiento político. Ella va a hacer su intervención en inglés, yo estoy diciendo que es su parte, ok, así que estamos todos advertidos y le agradecemos mucho que esté con nosotros, por favor, te dé la palabra. Ahora me perdonarán si no hablo en castellano, que es muy pobre, francamente, inexistente, sin embargo, siguiendo el consejo de Pedro, voy a hablar en inglés y no en mi idioma, el sueco. Ok, so, now, the book that Liz Dobbs in this discussion contains much food for thought, it is hard for me to give any serious objections because I happen to agree with the basic outline. For me, the most interesting part of Pedro's thesis is that constitutional, or perhaps I should say legal, regimes for dealing with emergencies. So, this is a long cellar. It has been happening all along our history. It's also a best cellar. It always comes along when we get into hard times. So, it is true that whenever we are confronted with hard times, somebody calls out for somebody else to resolve the problems. This is not only a long cellar and a best cellar of political thought, but it's also one of poor constitutional judgment. So, today, these hard times are happening in Mexico, but I would also like to recall that that is happening in many other places around the planet. So, declarations of emergency are no longer an extraordinary event, but rather an ordinary event. So, your thesis is that the clash or the conflict between emergency powers on the one hand and democratic constitutionalism on the other can find no justifiable compromise. So, there's no compromising with the fundamental rights in order to save the country. And this is so because any country being worth saving lies in its constitutionally protected fundamental rights. So, I agree with this thesis, but I would like to offer something of a qualified defense for this position by just bringing up a series of questions that I think that we should highlight. And then, I would also like to stress two further challenges that make basically the claim that it has always been human but unwise for a dictator, but today the state is higher than ever before because nothing is happening within constitutional states and emergency regimes. And this is due according to me to two phenomena. So, it has always been unwise but today selling yourself off is becoming tragic. The two phenomena that I'm referring to is on the one hand the blurring of kinds between natural disasters on one hand and political turmoil on the other. Now, this distinction between natural disasters or catastrophes of various kinds and political turbulence or invasion, war, rebellion on the other is being blurred because of technological change. And the second point, the second phenomena that is making this issue harder today than ever before is that emergencies tend to slip away from the constitutional arena where they are rather highlighted and easy to see and they tend to migrate to the much less easier and much less recognizable level of administrative law. So that is making these forms of emergencies obscure, opaque, and untransparent. So basically the reason why I want to make qualified defense for your status is that to claim that all emergencies are alleged, that is that they all jeopardize our fundamental rights and they all tend to have a spill-over effect on the constitutional settlement, basically driving us further away from the original settlement. This claim is like serving a great objection on a silver plate to all those espiritu doctoritarios, all those that is that naively applaud the new seller who comes along as the savior of the country while he is preparing the new triom bird. So what means this objection is that if all emergencies were alike, then we would be unable to see what situation is really critical. You would lose the ability to cry out wolves. So if all emergencies were alike, no solidarity for instance before natural disasters would be understandable and that would not set it apart from any form of political turmoil. So therefore a qualified defense activity is needed. Okay, so all emergencies are not the likes. Some constitutions are just better prepared to deal with this, to resist authoritarian derives, and I would make the final point here that since all emergencies are bad, some are just worth governed. So the three points for a qualified defense would be these. Now, in all crises, what happens is that the crisis emerged, so you would need to recognize it's past the crisis, then you would need to deal with it, to manage it, and then after it has passed, we would have a sound post-traumatic judicial review. If you look at it this way, the first thing we should note is that this opinion that we hear very often, according to which, that there would be an emergency that should come out of the blue somehow, and that we should all recognize as such, is wrong, because this all-size-fits-all approach to emergencies on the political arena is just a mistake. It makes it possible to distinguish between an insurgency, a rebellion, natural disasters, and I would like to add economic disasters, because economic disasters is very often a reason to move away from constitutional settlements. So the first thing is, one-size-fits-all definitions of emergencies is a mistake. The second point is that once we have an emergency going on, the worst thing we can do is to make the same institution declare the emergency and manage it. So what we should look for are forms of institutions of hetero-investiture. So you would have one institution that declares, perhaps, an emergency, but that institution needs to be legally separated from the institution who will actually manage And that is important also to balance in powers. So these institutions need to be equally powerful. The page was also le magistrat ne peut pas la faire parler. The institution that declared needs to be a different institution from the institution managing the crisis. That means it cannot be the executive branch of government. Third thing, and this goes along what Sandra was saying earlier. Of course it is possible, and this has been done in constitutional design, you can fix preventively a term for your emergency. However, whatever term one would like to fix, you have to fine tune it to the political and legal culture in which the emergency rule is set. So just to make a good example, the Roman dictator, the classical dictatorship was set for six months. There was a reason for this, because Roman soldiers took our arms only for six months, because after those six months, they would go back and go back to their agricultural work, so they would need to feed themselves and their family. For that reason, there was no reason, there was no point in having a dictatorship lasting for more than the maximum amount of time that should be spent on a battlefield. So that is a very fine-tuned emergency type of rule, because it corresponds to the type of political, power-setting, and legal culture in which it is set. Now, to the two separate challenges. One thing is that today, most constitutional regimes that have clauses for emergency powers, they don't use them at a constitutional level. A good example of this is the French constitution from 1958. At Article 16, it is possible for the president to declare state of emergency, he just doesn't. How come? Because he doesn't need to. The fact is that it is perfectly possible that you have an emergency clause in your constitution, but you don't need to activate it, because you can activate more opache and less transparent forms of rules at the lower setting of your legal order. So what the French do is that they use a very old administrative ordinary law from 1955 that enables them to limit severely some of the fundamental rights that you were referring to, such as freedom of movement, freedom of assembly, privacy of correspondence, etc., and they can do this without having any form of judicial review. So what happens is that emergencies tend to migrate from the constitutional level to a more past administrative level. And then the blurring. So in chapter 3, Pedro takes up the distinction between el estado de alarma y el estado de sitio. Normally, the first one is for natural disasters and the second one is for state prices. Now, traditionally, this was the case and it was pretty easy to see the difference. But according to what is happening now is that technological change are incredibly advancing our abilities in prevention, detection, alarm, and rescuing. And because of that, the boundary between these two types of disasters are getting blurred for several reasons. First, because fatalism no longer holds. So before the earthquake in Lisbon in 1755, perhaps we could have had a fatalistic attempt of that. But when we look at the 2004 tsunami in Thailand or the 2011 earthquake and tsunami in Japan, that is also due to our chances, throwing shrinks or planting nuclear power plants close to the sea. Okay, so that makes the disaster gigantic. So this is the tragedy of goodwill, and we have to get out of this. Moreover, not only is the difference between national disasters and political turmoil getting blurred, but one feeds on the other. So when we get national disasters, we should think of two things. They can be fabricated, they can be produced. Think of viruses, like viral war, global pandemics, etc. But then we can also have it in more technological ways, such as cyber war. Estonia was regressed in 2005 that way, leading up to hospital failures, power cuts over the country, etc. etc. What does this lead to on the political level? Political emergency. And then we have spillover effects. So maybe we would like to have some form of emergency just for natural disasters that happened in Italy. They invented after the Irpinia earthquake in the early 80s. Thirty rate corruption scandal, which at its center has the strengthening of the executive branch of power. So my basic final line here is that be aware of the that you're discussing because it should be applied to natural disasters as well. Thank you. Thank you, Doctor Mínez. Muchas gracias por recordarnos de las dimensiones prácticas de regular estado de emergencia, de este efecto borroso que está ocurriendo entre desastres naturales, turbulencia política, donde hay un efecto de spillover. También por recordarnos cómo está habiendo una migración regular de emergencia de uso estado constitucional a lugares más opacos y oscuros que en la ley administrativa y que las emergencias en sí mismas no son algo que hay que temer conceptualmente sino que ocurre con naturalidad sino que hay que pensar más bien en qué también o mal las gobernantes. Muchas gracias. Ahora continuamos con la participación del doctor Vitale que nos visita de la Universidad de Augusta y es un viejo conocido y colaborador del doctor Pedro Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Como ustedes se me han dado cuenta me cogieron de sorpresa entonces yo no tengo un texto preparado ni ideas tan claras sobre lo que estoy para decir. Le referiré solamente algunas impresiones provocadas por la lectura del libro de Pedro el libro que yo he podido seguir en su desarrollo digamos comentándolo con él entonces empiezo diciendo justamente por la amistad que me vincula a Pedro Salazar que a mí me parece este libro un libro muy bueno que Pedro habría podido ser aún mejor. ¿En qué sentido digo eso? Lo digo porque me había gustado que el libro abarcara mayores referencias a los clásicos del pensamiento político y eso no porque está muy bien poner galas a los libros con alguna audición sino porque el estudio el estudio de los clásicos nos brinda los andamiajes conceptuales necesarios para entender mejor todos los problemas políticos incluso el problema de la emergencia el problema del narcotráfico que México está viviendo en su piel muy muy duramente me parece solo por esto el estudio de los clásicos no es así como decir algo que se añade sino es algo que funda me gusta que exista aquí en México una revista que se llama que se titula justamente Andanes y estos son los andanes que nos permiten entender más los temas políticos aunque parecen muy lejos de nosotros Hobbes los antiguos pensadores han pasado siglos pero nos dan las categorías para entender mejor entonces pocos puntos y empiezo con una suerte de anécdota que me pasó aquí estuve aquí ya como doce veces entonces un poco conozco la situación es un en un congreso me parece de hace dos años más o menos en el INACIPE sobre el tema de la emergencia la lucha narcotráfico al final de mi ponencia un periodista quiso entrevistarme a todas cuestiones y entonces no lo digo porque al final él me ponía me planteaba siempre la misma cuestión es decir profesor mano blanda o mano dura mano blanda o mano dura yo intentaba salir de la alternativa mano blanda mano dura e intentando decía bueno hablamos de mano firme podría podría ser una manera de plantear el problema de una forma diferente distinta porque yo le preguntaba a mi vez ¿qué quiere decir mano dura quiere decir que todo es lícito que todo se puede hacer que el estado se pone así como como salvaje ¿no? como si los narcos hacen salvajadas el estado así responde mediante otras salvajadas y esto parece más al estado de naturaleza de los que hablan de los clásicos ¿no? los clásicos del pensamiento político más que al estado civil ¿no? que no responde con salvajadas a las salvajadas entonces la idea de la mano firme sería la idea de claro contrarrestar el crimen organizado el narcotráfico pero absolutamente dentro de los límites constitucionales sé muy bien que eso parece una cosa que no se puede realizar una parte de utopía ¿no? pero la alternativa ¿cuál es? la alternativa se ve en el lenguaje mismo la idea de la guerra al narcotráfico ¿qué quiere decir guerra al narcotráfico? quiere decir algo como que el narcotráfico es otro estado es un estado en el interior del estado que le reconocemos una legitimidad que no tiene por supuesto no tiene de esta forma empezamos admitiendo una derrota una derrota es decir no podemos no podemos contra el narcotráfico sino combatiéndolo como si fuera otro estado y en esto los italianos tienen alguna experiencia porque tenemos por lo menos cuatro organizaciones criminales que tratan de constituirse como un estado en el estado ¿no? y por fortuna hasta ahora más o menos hemos resistido a la idea de que sí se necesita el ejército para combatir a la mafia y a las demás organizaciones criminales que no son puede que no sean tan crueles como las de aquí pero más o menos el tipo de así de cultura es la misma digamos y para de punto más más que esto otra critica otra critica al amigo Pedro yo había dado otro titulo a su libro un libro muy oportuno claro justamente para la salud del lenguaje mano mano fío mano disculpe mano blanda mano dura yo la hubiera titulado algo como defensa de la mano firme o apología de la mano firme ¿no? porque en alguna medida se acepta la idea que la mano dura es lo que ganará ¿no? es la respuesta hay que criticar una respuesta que se da por descondada y la responsabilidad de los medios de comunicación en este en este sector me parece muy importante es otro tema yo creo sobre sobre el que tenemos que reflexionar y por supuesto las causas sociales y sobre todo que alimentan al narcotráfico etcétera etcétera que entrando en la lógica de la mano dura del todo vale no tenemos reglas es muy difícil salir de ella es muy fácil entrar pero es muy difícil salir de ella y Pedro lo recuerda muy bien retomando un poema famoso ¿no? que nos lleva al tiempo del nazismo en Europa este poema famoso dice lo recuerdo en forma de conclusión de esta primera ronda digamos primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no dije nada porque yo no lo era luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío luego vinieron por los sindacalistas y yo no dije nada porque yo no era sindacalista luego vinieron por los católicos y yo no dije nada porque yo era protestante luego vinieron por mí pero para entonces ya era tarde y el comentario de Pedro de que nos fíe saber que no somos narcotraficantes gracias muy bien muchas gracias al doctor Vital ahora pasaremos a nuestra intervención final de esta primera ronda que está a cargo de el de la casas en la gestión el doctor Pedro Salazar Ugarte que seguramente ya lo conocen bien de cualquier foro es licenciado en derecho por el ISAM doctor en filosofía política por la Universidad Turín y investigador de este instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM doctor Ugarte muchas gracias gracias a todos ustedes por estar aquí el día el día de hoy con nosotros y pues sobre todo gracias a quienes han venido desde sus países Sandra está aquí en México pero igual igual vale igual cuenta el agradecimiento para participar en este seminario internacional que lo imaginamos pensando en temas límites más allá de la coyuntura electoral en la que estamos atrapados intentando problematizar grandes problemas del presente mexicano desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva de reflexión digamos de largo plazo no sólo este tema de la excepción y la violencia sino como tendremos el día de mañana también sobre el tema de la resistencia la resistencia constitucional los límites del derecho los límites del estado me toca una situación difícil porque esto de tener buenos amigos inteligentes e invitarlos a criticar tu libro siempre puede ser una cosa problemática y voy a tener que estoy pagando las consecuencias he elegido y espero seguirme el tiempo de todos los comentarios de cada uno de ellos tres por por cabeza y lo más que podría ser es una breve reacción también con la finalidad de polemizar y con la finalidad asumiendo además de entrada que creo que hay un acuerdo de base digamos sobre lo que está en juego acá y que más o menos partimos de las mismas coordenadas fundamentales nos preocupan las mismas cosas pero para tomarnos en serio las objeciones pues lo que haré será digamos tratar un poco de subrayar en donde están los problemas que plantean de Sandra Serrano el primer tema que me parece muy relevante no es que esté necesariamente en contra del planteamiento de Sandra pero me parece que vale la pena subrayarlo tomarlo en serio pensarlo y hacernos cargos de las consecuencias que tendrá la posición que tomemos la violación de derechos humanos por parte de particulares nos dice Sandra no sólo el Estado viola los derechos humanos cuando es omiso y cuando se cede sino que también las organizaciones criminales que constituyen como entidades capaces de violar derechos humanos es un planteamiento sugerente que tiene además eco ella misma me lo hacía notar en algún seminario hace algunas semanas en algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un sustento teórico que para algunos de nosotros nos es muy familiar en la teoría ferrayoliana del garantismo de la idea de los poderes salvajes pero es problemático porque si se dan cuenta es el discurso que nos ha pedido el presidente Calderón que adoptemos como el discurso que explica lo que está pasando Calderón ha dicho una y otra vez los principales violadores de los derechos humanos son los criminales y lo que estamos haciendo nosotros es brindarles a ustedes protección frente a estas entidades que nos vulneran parece que ahí hay un eje que vale la pena que tomemos con mucha seriedad y que reflexionemos sobre las implicaciones y consecuencias obviamente jurídicas pero sobre todo prácticas de tomar una posición en ese sentido parece algo teóricamente relevante con consecuencias prácticas sensibles segundo tema no diré mucho más que lo siguiente sobre el tema de la rebelión la resistencia la mesa de mañana está dedicada a reflexionar sobre ese tema a propósito de un libro hermano Vitale y es un tema de la máxima importancia pero escuchándote a ti Sandra y a Roberto es polémico lo voy a decir pero me pregunto si no podrá interpretarse en términos de rebelión la tendencia de algunos jóvenes a formar parte de las organizaciones criminales es decir ¿cuál es la frontera entre organizaciones estrictas y exclusivamente criminales que tienen como única finalidad de su función la ganancia económica y organizaciones que empiezan a transmutarse en entidades que están haciendo también una especie de actividad subversiva y le disputan al Estado su legitimidad como entidad y ahí me parece que es un tema que tenemos que tomar con seriedad ¿por qué? porque podemos pensar que los líderes de las organizaciones criminales funcionan únicamente bajo la lógica de la ganancia económica ¿no bien? pero también podemos suponer que muchas de las personas que están involucradas en las organizaciones criminales lo están porque no tienen otra posibilidad de transitar su experiencia en la existencia por la vida digámoslo así siete millones de ninis como les dice el rector de jóvenes que ni estudian ni trabajan algo te dice de un problema una estructura social que quizá nos obliga a interpretar este problema con categorías distintas a las que lo estamos haciendo hasta ahora entonces en ese sentido me parece que es algo importante y Sandra sí me parece fundamental cuando nos invitas a pensar el tema de los derechos de la perspectiva del sufrimiento ¿por qué? porque me parece importante porque es la manera en la que uno puede transmitir que es lo que está en juego cuando hablamos de derechos es decir ¿por qué? porque es una manera de bajar a los derechos de su construcción conceptual y de su construcción constitucional y de su dimensión institucional y colocarla en un terreno en el que probablemente es más fácil generar empatía alrededor del concepto y la empatía alrededor del concepto es fundamental para cobrar conciencia de su importancia y para hacernos cargos de la relevancia que tiene defendernos ¿no? entonces bueno sobre Roberto bueno Roberto todas son digamos pero hay un eje que es el eje de las tres observaciones que recojo en tus reflexiones nos invitas a decir bueno y hasta dónde a ver la primera parte ¿cuál es el límite del derecho? nada más lo que nos dice es que es saber la situación quizá no se resuelve con el derecho penal garantista o no es el concepto que equivale como oposición al concepto de estado de excepción y creo que tiene razón lo que pasa es que creo que el derecho penal garantista no resuelve una parte del problema no resuelve la parte del problema en la que se coloca sobre la mesa el argumento de que la manera de enfrentar a los enemigos del derecho es a través del derecho y por supuesto que lo que hay detrás de una situación real de crisis real de emergencia porque la crisis sucede real de emergencia a propósito de una crisis es mucho va mucho más allá de la dimensión estrictamente jurídica y por supuesto que el derecho es un instrumento limitado pero ojo una cosa es que el derecho es un instrumento limitado y otra cosa es que se vuelve un instrumento irrelevante y creo que debemos tener cuidado de que el derecho no se vuelva un instrumento irrelevante y relevante se vuelve el derecho cuando ya no sirve como instrumento para procesar el conflicto social y yo creo que el derecho debe de tener esa función y debemos de hacernos cargo que hay muchas otras dimensiones estructurales sociales económicas mucho más complejas que explicar lo que está tratando y que con el solo derecho no lo vamos a enfrentar yo intento un poco en el capítulo quinto de delinear una concepción de democracia constitucional asociada a una idea de sociedad justa de sociedad incluyente y creo que por ahí es por donde puede el asunto luego la pregunta durísima de Roberto es bueno la legitimidad del Estado para ejercer la violencia esa pregunta lo dicen muy bien nos coloca a los abogados y yo creo también a los estudiosos de la política en un abismo nos coloca ante una pregunta de esas fundamentales bueno creo que en los casos como los que mi libro intenta delinear que tienen que ver con la realidad mexicana el dilema adquiere una dimensión se voltea el problema en que estaba pensando tú y las ilvanas este argumento con el de la objeción a la a la justicia constitucional lo ilvanas como diciendo ojo reconocemos los derechos pero al final los derechos los colocamos en manos de una minoría que a través de votación mayoritaria decide cómo se interpretan esos derechos y de alguna manera lo que nos está diciendo es quizá estamos renunciando a la tutela de los derechos y la estamos colocando en una entidad que nos resta autonomía pero cuando pensamos en los temas de la mano dura para mí cobra toda la relevancia la justicia constitucional hoy en México no voy a inventar las cifras porque me parecería irresponsable pero puedo decir los siguientes sin citarlos las encuestas de cultura política nos dicen que existe una amplísima mayoría de personas a favor de la tortura y de la pena de muerte amplísima de hecho hay entidades políticas partidos políticos que han aprovechado México tiene la particularidad de haber brindado al mundo el primer partido ecologista fascista del mundo ahí están ahí están y han lucrado y han a sabiendas además de que hay impedimento constitucional y limitaciones de compromisos internacionales han lucrado con la idea de pena de muerte electoral y venció teniendo resultados escalofrientemente preciosos un 7% en la elección intermedia anterior es decir ahí hay un dato porque ahí es cuando uno entonces reivindica el sentido de la justicia de los jueces de los intérpretes y alguien que les diga no esto no se puede entonces bueno ahí es voltear a ver a la mayoría desde la perspectiva de los derechos porque esa es la mayoría que preocupa esas son las mayores que preocupan al menos creo eso para mí de mis amigos italianos tan preocupados por Berlusconi tan defensores de la justicia constitucional voy muy acelero Patricia como siempre hay que tener cuidado siempre con Patricia de poner los ojos en los puntos delicados a ver el primer punto yo estoy pensando en un tipo de crisis específica es decir el libro está construido a partir de un problema concreto el problema de un fenómeno de criminalidad real que esa no es una invención del gobierno ni es un fenómeno en fin construido mediáticamente están ahí existen desafían a las autoridades estatales en sentido amplio pero además lesionan de manera cotidiana la vida de las comunidades digamos así o la sociedad ¿no? es decir perdón entonces ese es el tipo de crisis frente al que reflexiono y ese es el tipo de crisis frente al cual me pregunto ante una emergencia de esa naturaleza ¿cómo debe reaccionar el Estado? por supuesto por supuesto que lo que tú adviertes es cierto algunas de las categorías y distinciones que me permiten a mí ir identificando el problema que me preocupa son de fronteras borrosas y sobre todo esto que señalas con mucho opino la posibilidad de que el que provoca la catástrofe en realidad no sea un fenómeno natural sino sea una calamidad humana viene de desierto y ahí nos conduces hacia un terreno importantísimo que es el tema de la responsabilidad y lo decía también Sandra y ahí dos puntos Patricia muy importante lo que adviertes porque para pensar a México el tema es que el responsable de declarar la emergencia no debe ser el mismo que la administra es fundamental acá tenemos un presidente que él identifica la emergencia nunca nos dice con qué elementos nunca supimos cuáles eran los datos duros que tenían sobre la meta cuando deciden implementar en los hechos medidas de excepción ¿no? excepción de facto y quien administra el presidente que es el comandante de las fuerzas armadas es decir el mismo que declara además que aquí lo que señala sobre Francia era mi tercer punto es bien interesante además haciendo algo parecido al truco francés que tú nos adviertes porque lo que hace el presidente es le da la vuelta a la constitución evade los límites que el 29 constitucional le impondría a una declaratoria de excepción y se cuelga de cuatro tesis impresentables de la Suprema Corte de Justicia que creo que son frágiles y endebles y ahí están en el libro y ahí se discuten se cuelga por esa vía para lograr declarar sin declarar más bien para lograr materializar de facto una situación de estado de sitio en amplias zonas del territorio mexicano y creo que sus reflexiones son muy importantes si las miramos desde el punto de vista de la responsabilidad y de los alcances de esa responsabilidad ¿no? Hermano tres cosillas y la lección de los clásicos tienes absolutamente razón en este caso preferí no llevar mucho los clásicos al libro aunque intenté tener cuidado de leerlos antes de escribir el libro porque entre otras cosas el libro tiene vocación más de debate público que de debate que es un libro pensado no sé si lo logré ya está ahí reír pero es un libro más pensado para un público que no necesariamente está ni habituado ni interesado en las lógicas y en las dinámicas y en el lenguaje y en los rigores con los que la academia debe legítimamente funcionar es un libro que tiene más una intención de llegar a un público más amplio pero si están presentes Hobbes y Locke y están presentes Hobbes y Locke en donde tienen que estar y en las citas en las que tienen que estar en la descripción de Hobbes del estado de naturaleza y de la guerra de todos contra todos que explican entre otras cosas la reacción de miedo que pide mano dura y en la respuesta de Locke en la que le dice a Hobbes que eso es pensar que los hombres somos tan estúpidos como para querer escapar de los gatos morteses y meternos a la boca del león estatal es decir esos son 12 ejes que ahí están y que corren que corren en una parte del libro importantísimo hermano la cuestión de la guerra no solo por razones analíticas sino como bien dices no se trata de un exquisite de académico el profesor turinés que dice cuidado con usar el término de guerra porque eso no es quizá preciso no las consecuencias prácticas que tiene la denominación de un fenómeno con un concepto como el de guerra lo que suponen los hechos lo que implica en todas las dimensiones del problema y de eso el presidente Calderón va a ser históricamente responsable porque además el mismo se da cuenta e intenta replegar y cambiar el discurso en el libro ahí están recuperadas declaraciones del presidente del secretario de la defensa del secretario de marina muy puntuales en las cuales esa es la lógica que inspira la acción del gobierno frente a un dilema un problema que insisto no se inventaron pero de lo que si son responsables es de la manera en la que lo han enfrentado y el tercero hermano los libros tienen que venderse ese es el asunto hay dos trampas para la mente del libro es real lo que voy a decir entonces lo puedo decir pero no es que me quieras marcar de su muy buena objeción al título hay dos trampas uno el libro empieza con una crónica en primera persona de unas doce cuartillas la que lo que cuento es mi experiencia en dos viajes una en Monterrey y otra en Tamaulipas y mi propia sensación de miedo y por qué por qué le hice eso por qué quise hacer eso seriamente y después para qué sirve también eso y le hice eso porque quería dejar en claro que no pretendo escribir este libro desde ninguna posición de superioridad moral o intelectual es decir el miedo nos puede atrapar a todos y el miedo nos puede llevar a todos a perder la brújula de la agenda de los derechos y a inclinar por la agenda de la mano dura lo que leía Sandra es una figura que en el libro esa noche me dormí en el lado derecho de la cama o sea no si yo dije que Candelón siga haciendo lo que hace obviamente después reflexiono y si me bajé del lado izquierdo y escribí el libro digamos pero también la crónica tiene otra finalidad que es la de atrapar algún incauto en un aeropuerto lo decía el otro día que crea que es un libro de crónica se lo lleve al avión y ya cuando llegue al primer capítulo diga me han timado entonces eso puede servir para vender el libro y el título en verdad es criatura creación y aportación del editor entonces no sé si el título era mejor no era el que tú pero yo pensaba llamarlo directamente estado de sitio ¿no? todo y muchas gracias y gracias Muchas gracias al doctor Pedro Salazar con esto terminamos la primera parte de nuestra mesa ahora habrá tiempo para algunas reacciones de los ponentes réplicas creo que el doctor Salazar ha hecho muy bien y muy específico no solo en responder a los comentarios que le hicieron sino ya comenzar a polemizarnos entonces hay yo tengo muy poco que añadir aún así me atrevo a añadir solo dos puntos para si alguien quiere tomarlos para seguir con las diferencias en vez de con las coincidencias una de ellas es en el libro el doctor Salazar toma prestado una visión elitista de la sociedad de María Zambrano donde hay grupos minoritarios que toman opciones en momentos críticos casi como advirtiéndonos y quizá por la vocación pública del libro como lo explico más que académica que estos grupos minoritarios hay algunos que están optando por proyectos que atentan contra los valores más queridos de la ilustración del proyecto ilustrado Jorsi Locke después Montesquieu casi que nos hacen pensar en que alguien está optando más por Hammurabi que por Montesquieu cosa es inaceptable cosa con la historia pero nos da una idea de hay minorías hay minorías que están optando que votan los derechos no solo yo creo que está implícito también en el libro frente a una de las críticas del profesor Gargarela no solo se reconocen tienen este lado difícil de tragar pero es cierto de que también se votan se optan prescienden o se dan o se renuncian con esta visión elitista nos hace preguntarnos una cosa fundamental que creo que también está más o menos explicada en el libro si el constitucionalismo democrático es una condición mínima con la cual comenzamos a enfrentar el problema de la violencia y a solucionar las cosas que nos mantienen en esta situación de tragedia o si es en vez de condición mínima una guía de acción un plan de trabajo una solución en sí misma este dilema yo creo que es fundamental no solo porque nos pone en contexto de lo que sí estamos hablando de lo que no lo que sale de las manos de este debate y las cosas que le tocan a otras a las políticas públicas a otras cosas y este dilema particularmente me preocupa porque por ahí hay una sugerencia una sugerencia una inscripción de Norberto Bobbio de paz democracia y derechos humanos están concatenados esta visión casi como una panacea que si uno hace bien una cosa la otra va funcionando bien y la otra bien un círculo virtuoso estamos en una situación donde podemos comenzar a construir ese círculo virtuoso o hay advertencias a confiar demasiado en este ideal estos son los puntos que yo añadiría a lo que ya se debatió pero por supuesto están también los puntos muy precisos que el doctor Salazar gracias a respondido a cada uno de nuestros ponentes por eso vamos a volver a ellos en el mismo orden con el que comenzamos así que Sandra por favor tiene siete minutos tomarnos en serio las violaciones cometidas por los particulares tomarnos en serio a los derechos humanos para hacerse más orden y por eso por eso parte de los derechos humanos como sufrimiento no solamente los derechos humanos como el control del poder estatal porque el sufrimiento puede ser provocado por un particular o por el Estado y el punto es protegernos de ese sufrimiento me parece que el comité contra la tortura por ejemplo ha sido muy claro en decir que la violencia doméstica es un acto de tortura que la violencia doméstica cometida en la casa un señor con su señora se convierte se convierte en este acto de tortura y el Estado está obligado a actuar a responder frente a ese particular a generar una serie de condiciones institucionales normativas etcétera que protejan a esta persona de la continuación de ese acto de tortura pasándolo al plano mexicano entiendo la dificultad Pedro entiendo que es como legitimar la acción de Calderón frente al narcotráfico me parece que no es entenderlo mal el Estado estaba obligado a actuar frente al crimen organizado si el problema es como el problema no es que actúe para defendernos de nuestros derechos ojo los derechos humanos no los derechos a la propiedad y a la inversión ese es el problema pensarlo en esa lógica si está obligado el problema es como lo hace no tanto que tenga que hacerlo yo creo que estaba obligado a actuar de alguna manera estaba obligado a contener una serie de violaciones que ya se venían que ya estaban muy claramente en algunos lugares en Ciudad Juárez por ejemplo el problema es que la forma que elige es una forma que en lugar de contener genera más violencia y en la medida en que genera más violencia ya no solo no protege sino que con su propia decisión viola más derechos impide la protección impide la garantía impide el respeto e impide la promoción digamos para ponerlo en términos obligacionales ese es el problema no el hecho de que los particulares cometan violaciones pero además me parece que el solo hecho de que Calderón reconozca que los particulares cometen violaciones es que se está dando cuenta que ya no tiene el poder quien detente el poder es quien comete la violación y en la medida en que el crimen organizado puede cometer estas violaciones y el Estado no puede reaccionar ante ellos de manera apropiada ya no detente el poder eso me parece que sería la consecuencia más trágica del discurso calderonista en cuanto en cuanto a la rebelión pienso en los derechos humanos no solamente como un discurso jurídico o en especial los pienso como un discurso político los derechos humanos están en las constituciones claro pero el hecho de que estén en las constituciones no significa que solo son normas son postulados políticos y entonces cuando pienso en la rebelión pienso en la emancipación y pienso en la protección de los derechos para luchar como lo dice la declaración universal contra la piranía y la opresión es decir no es la rebelión que me lleva a meterme en una organización criminal porque ya no hay nada que hacer porque no tengo ninguna otra opción porque vamos me pierdo en el ir y venir del Estado actual sino es justamente porque me doy cuenta donde estoy parada que lo que que lo que tengo que hacer es reaccionar a partir de los propios derechos a partir del discurso político que contienen los propios derechos los propios derechos humanos y entonces lo que significa es luchar contra esa desigualdad política económica social de la que también ya nos hablaba Roberto hace un rato lo que significa recuperar esa posición del ser humano en el contexto del Estado lo que nos hace falta es recuperar al ser humano nos hace falta recuperar al ser humano por eso es recuperarnos de lo que nos está pasando y acá recuerdo a Sanaren no puedo no puedo evitar recordarla evitar recordar el totalitarismo que nos al que nos impulsa una situación de violencia extrema y donde el último que importa es el ser humano y entonces lo que yo diría es recuperemos a ese ser humano y pongamos los derechos en planos más iguales pensemos en eso y no solamente en términos de exclusión porque parecería que ahora o estamos con los buenos o estamos con los humanos estamos con la mano dura o con la mano blanda y yo pensaría que no pensemos en términos incluyentes pensemos en términos incluyentes a partir de una lógica de los derechos entendidos como postulados políticos y no solamente como normas jurídicas Muchas gracias a la profesora Serrano continuamos ahora con Roberto Gargaraz También aprovecho para elogiarlo a Pedro que haya elegido esta mesa de gente que adhiere a su trabajo y que también es crítica no me parece muy habitual ni me parece un ejercicio fantástico el ejercicio por el que has optado de que podamos pensar críticamente a partir de su trabajo Comentarios breves uno retomando algo que decía Sandra sobre el tema del derecho a la resistencia o a la rebelión yo no creo que se trate de retiquizar el derecho a la rebelión o pasar a escribir las reglas que una rebelión debería cumplir para poder ser una rebelión aceptable sino simplemente recuperar la reflexión sobre lo que implica el autogobierno y que es el recordar no dejar de recordar nunca que el gobierno debe servirnos a nosotros que nosotros como ciudadanos somos dueños del poder y que si el poder se empieza a ejercer de modo más inapropiado tenemos el derecho cuando nos desvíe y digamos esa pregunta luego yo no me internaría en la cuestión de ni establecer reglas acerca de cuál es la rebelión adecuada cuáles son los requisitos a cumplir para tener una rebelión aceptable sino que es simplemente la invitación a pensar sobre ese problema respecto del cual el consensualismo en un momento dejó de pensar entonces luego bueno alguien participa en una organización delictiva ese tipo de caso no nos interesa lo que nos interesa es la pregunta de por ejemplo por qué la gente en un momento se pone de pie o por qué en un momento deja de ponerse de pie o inclusive la pregunta de por qué la gente adhiere a organizaciones de este tipo o de este otro qué es lo que eso nos dice acerca de lo que hemos dejado de hacer de qué de qué omisión nos hablan y qué actos digamos gravosos nuestros nos hablan o sea es en todo caso siempre la invitación a reflexionar dos puntos sobre lo que presentabas en torno a mi ponencia uno digamos dices que entiendes que la opción derecho penal garantista y excepción digamos puede ser problemática y que lo que quiere decir es que a los enemigos del derecho hay que enfrentarlos con el derecho pero al decir esto digamos que estás dando en el punto que a mí me interesaba señalarte y es claro una cosa es responder con el derecho entendido como digamos como constitución entendido como organización del poder entendido como como garantías básicas y otra cosa es con el derecho penal o sea y no asimilar derecho con derecho penal en todo caso el reclamo era este y en tu respuesta digamos en tu reivindicación del derecho que es a lo que yo también reivindico también déjate claro por qué estabas señalándote lo que te señalaba es que recuperar el derecho reivindicar el derecho no es lo mismo que recuperar el derecho penal el derecho penal tiene que estar ahí en el fondo digamos tiene que venir antes muchas otras cosas digamos y después hablamos del derecho penal eso no quiere decir despreocuparse de la seguridad sino porque nos preocupamos de la seguridad nos preocupamos digamos de la seguridad vital de todos pero digo en el paquete del derecho el derecho penal tiene que estar digamos en la resaguardia digamos sino en el primer lugar y por eso digamos yo objetaba a tu presentación en el libro porque me parecía que el derecho penal aparecía como primero en la lista del derecho y segundo digamos también me parece que es muy interesante un punto que marcas sobre la legitimidad del Estado y la objeción de la justicia constitucional y tú dices bueno fíjese que aquí inclusive hay un partido político digamos que propone la pena de muerte y que ha crecido y es una argumentación digamos de que las mayorías pueden equivocarse y pueden pedir cosas horrorosas es un punto que muchos y yo creo que también en Ferro Ayoli por ejemplo digamos se pone en primer lugar para señalar la desconfianza hacia las mayorías pero me parece que en el modo que presenta el caso muestra problemas que son propios del frayolismo y es el hecho de que solamente un 7% digamos que avale la tortura es un buen indice de ¿cuál es entonces el temor de las mayorías? o sea no es que abrir la puerta de la reflexión del derecho a las mayorías implica descontrol solamente un 7% ahora tú me puedes decir no si hacemos una encuesta exclusivamente sobre pena de muerte hay exigencia más alta pero otra vez depende de cómo pensamos la democracia la democracia no es una encuesta para mí la democracia es debate es discusión es escuchar el argumento contrario y la verdad es que los patros experimentos empínicos que se han hecho sobre debate público y derecho penal la gente no ha suscrito posiciones mayoritariamente horrorosas pena de muerte tortura por el contrario se ha mostrado más o menos razonable más o menos con dudas como se lo muestra una corte constitucional entonces yo creo que muy apresionalmente en el derecho penal liberal garantista pienso insisto en Ferraioli que al mismo tiempo dejo en claro me parece otra vez una bendición el lugar importante que tiene hoy Ferraioli en la discusión pública latinoamericana o sea menos mal que haya alguien como él pero dicho esto me parece que también hay un apresionamiento en autores que vienen trabajando con él en esto en enfatizar la desconfianza de la mayoría a partir de la presunción de lo que seguramente la mayoría diría si abriéramos una puerta o a partir de una concepción digamos muy limitada de la democracia que es democracia como encuesta porque cuando hacemos una encuesta después de un gran crimen que quieren ustedes o que quieren los familiares de las víctimas o los vecinos de las víctimas es pena de muerte bueno pero eso no es democracia democracia es debate democracia es escuchar al que piensa distinto democracia es que te digan un argumento en contra entonces insisto cada vez que se han hecho esos experimentos deliberativos sobre el derecho penal las cosas no han ido mal y eso ratifica digamos esta línea de lo que es la importancia de la confianza más aún cuando la realidad digamos de la justicia que tenemos es lo que señalaba antes de cárceles homogéneas en sociedades heterogéneas esa es la realidad digamos la realidad es que cuando las decisiones centrales acerca de cómo se piensa el derecho quedan en manos de una élite bueno resultados como estos no son sorpresivos sino que son la regla toda América Latina tiene constituciones tremendamente progresistas y la composición cancelaria es siguiente entonces o hay una parte de la población que viene con un gen errado y entonces tiene un gen maligno digamos si son los que cometen crimen o estamos en un procedimiento digamos de diseño institucional erróneo que detecta sistemáticamente siempre como enemigos digamos a los mismos sectores sociales yo creo que hay que mirar ese punto entonces me parece que parte del derecho penal liberal garantista insiste en una desconfianza a las mayorías primero sin pruebas empíricas sin reconocer que las pruebas empíricas van en dirección más bien contraria y segundo sin tomar conciencia de las implicaciones de tener una justicia de este tipo más bien elitista digamos eso no implica tirar por la ventana a la justicia tal como está organizada sino tomar conciencia otra vez la regularidad sistemática digamos de ciertos problemas que tenemos frente a nosotros Muy bien muchas gracias doctor Gargarela ahora continuamos con nuestra tercera ponente la doctora Mingus tu término por favor So yes of course I understand we're focused on the mexican taste and what brings it out very clearly is that it's a de facto going on in the jure form of state of speech and of course I agree and but I would like to underline one aspect that should not be left in the background and it's why does this happen it happens because there is a lack of dialectical relationship between form and substance so it is very nice to have rules but these rules need to have two different aspects to them they need to be well functioning in the sense that we don't want to have too many antinomies and we don't want to have too much vacuum mix etc but that is not really the point the point is that on the other hand they also need to be well rooted in the social economical environment if that is not the case rules will just stay that thicker and they will just not fit with the fact so for example the case you were giving about having many young unemployed frustrated maze going around is a great growing ground of course for subversive activities in many ways but in order to fix that the problem is not merely in the rules it's in fixing the rules into the substance so you need to choose what kind of form you need in such a situation right to make that point with an aesthetical statement it would become very clear if you have a certain form let me say for example an SMS texto you will not be able to write just any kind of text and Dostoyevsky would not be born so you need to fit the form with the substance so of course what Roberto was into is the idea that one point that makes this substance is political ammunition but perhaps we should also highlight other aspects of this problem that are not secondary such as the outsourcing of state functions and I am referring to functions that used to be of the state and that are today being increasingly questioned these functions should stay public because it's in their nature to be public and they include things like the police justice health care but last but not least education etc. so you need to work on the fitting of the substance to the form in order to get a way out of this situation clearly now why is this important it's because our intelligence does not lie in our individual choices our intelligence lies in our collective roots so it's very important that in order to enable individual good choices why choices it is not enough to say to this young man who lacks a job who has no house etc. that you should be doing something else we should instead be focusing on how to set the collective social setting in order for this man to get a job thanks doctor amindos ahora vamos a la contrarreplica de hermano vital doctor vital por favor no la idea la idea más sugerente de la respuesta de Pedro consiste en su hallar el vínculo entre la economía legal digamos el sistema mundo como podemos así decir que se ha creado en los últimos 30 años y las organizaciones criminales les leo un parte de una media página digamos que traigo de un texto de Luciano Gallino que es un sociólogo que ha escrito un libro muy interesante que se intitula Finanz Capitalismo él también probablemente ha cedido un poco a la exigencia de la editorial pero los contenidos son muy contundentes muy contundentes dice Gallino explicando esta cuestión tratando de explicar esta cuestión mientras mientras esta economía globalizada este sistema de pensamiento neoliberal digamos el sujeto es este mientras sustrae a un número creciente de personas cada posibilidad de trabajo justo después de que en torno a este se ha construido la personalidad moderna la civilización mundial donde la frontera entre economía política cultura y comunidad ha quedado disuelta produce sin cesar jóvenes con alma descompuesta corrupt en inglés adultos estancados sobre conducidos a la infancia y ciudadanos que han interiorizado el evangelio del consumo en lugar de las reglas de la democracia sobre la circunstancia de que la sistemática producción en masa de carácteres humanos similares refleje no una mera mutación de las costumbres sino una dramática degradación de la política Marcuse ha llamado la atención desde los años 70 describiendo los rasgos del hombre unidimensional y de su conciencia feliz una conciencia que lo lleva a describir los sentimientos más profundos tanto los afectos como las aversiones usando los términos de los anuncios publicitarios y para impedir a un ser humano convertirse en un ciudadano responsable nada mejor que dar el mayor protagonismo a la ideología de la privatización expresión fresca y vigorosa de la filosofía de la Cefers que favorece a los mercados libres en lugar de la regulación por parte de la administración pública y escuchen asocia la libertad con el tipo de elección personal del que dispone el consumidor bueno se podría argumentar que una parte de los jóvenes que son así que viven así que piensan en este modo en esta manera porque no tienen alternativas reales sean facilmente atrapados por las organizaciones criminales en el momento en el que la promesa de riqueza fácil de este sistema de vida que hemos construido de alguna forma falta viene a faltar otro punto que me interesaría afirmar es el tema del libro es un libro de debate público muy bien pero hay que resistir un poco hay que resistir la logica digamos periodista del periodismo que está detrás de todo lo que hacemos al final hoy en día y lo sé que puede parecer algo como una broma hablar de Amurabi o de Montesquieu cuando uno tiene enfrente un problema tan grave pero aquí estamos en el instituto de ciencias jurídicas si no me equivoco es decir me parecería normal tratar de enfrentar los problemas de la actualidad con el respaldo de la cultura milenaria que tenemos no encuentro nada extraño en todo esto y en Amurabi en particular viene muy al caso porque Amurabi era un imperador que produjo un código un código de leyes muy brutales de pura violencia pero un código de ley es escrito por primera vez parece y en un lugar en el cual tiran las cabezas cortadas a la calle yo creo que Amurabi viene todavía a casa gracias muy muy bien muchas gracias por las provocaciones y ahora sí que tiene un bocado enorme la última contrarreplicada esta meta no solo por el dilema jamurabiano sino también para esta defensa que ha hecho muy elecuentemente del derecho garantista conceptualizarla en términos sociológicos culturales doctor Sarraza por favor quiero aclarar que no era exactamente la dinámica de mesa que yo tenía en mente creí que iban a discutir un poco entre ellos y eso me parecía que valía la pena pero bueno algo me ha puesto en la esquina a ver voy a hacer un par de reflexiones como carácter general ya intenté un poco redondear y con la certeza de que no daré respuesta a las objeciones sobre todo a todas aquellas en las cuales valdría la pena detenerse a pensar no reaccionar algo de pronto creo que una cosa empiezo con lo de Mario Mario tú haces una observación interesante creo que es una buena observación a la premisa de partir del libro que es esta simplificación siguiendo a María Zambrano pero que me pareció sugerente como para ir acomodando las piezas del argumento en la que María Zambrano dice los tiempos de crisis son tiempos en los que se paralizan las sociedades y entonces se empiezan a procesar reacciones distintas ante las crisis tiene razón que la visión de Zambrano en este caso no necesariamente la mía yo lo conecto inmediatamente con la dimensión digamos más amplia de la sociedad pero Zambrano es una visión elitista en la que dice hay minorías que se asustan ante la crisis y que miran hacia el pasado y buscan en un pasado idealizado la salida al miedo que les provoca lo que están viendo hay otras minorías que por el contrario se atreven a intentar superar la crisis mirando al futuro con una actitud digamos comprometida con una agenda de progreso y yo lo que sostengo en el libro es que y lo creo que en un contexto de crisis como la que vivimos y que tiene que ver con la violencia criminal tienen más argumentos en apariencia las minorías reaccionarias porque las minorías reaccionarias lo que te ofrecen es una pareja de supuestas soluciones inmediatas a un problema urgente pena de muerte más de elevar las penas como solución lo dice muy bien Roberto es decir la idea de usar al derecho penal como el único instrumento a través del cual el Estado va a enfrentar a los enemigos de la sociedad y esa es una argumentación que yo sí creo que gana adeptos o cuando menos que los ha venido ganando en México y que viene acompañada también de adhesiones quizá no sé Roberto hay por cuántos votantes estaría no sé tiene razón de ver el 7% pero adhesiones de organizaciones importantes es decir el Consejo Coordinador Empresarial por ejemplo se pronuncia abiertamente a favor de la aprobación de una ley de una modificación de la ley de seguridad nacional que caminan justo en la lógica digamos ya no del derecho penal máximo sino de lo que vendría a ser más bien la lógica del derecho penal del enemigo y de la legislación antiterrorismo digamos en esa dimensión y son actores importantes son actores que carlan en el ánimo colectivo y que tienen recursos además para posicionar su agenda y es frente a esa lógica frente a la cual yo ofrezco una invitación a pensar las razones por las cuales no debemos caer en esa tentación digamos esta es la y entonces asumo que mirar al constitucionalismo democrático es una alternativa que se puede digamos proponer como solución no a la coyuntura sino como proyecto de largo plazo ¿qué supone esto? y ahí Mario la verdad es que tu pregunta me está haciendo un poco para contestar porque supone lo que dice bien Patricia Patricio dice con mucho sentido hay que mirar no solamente a la dimensión formal sino hay que mirar la dimensión sustantiva es decir hay que mirar a cuál es el contexto sociocultural en el cual pretendemos nosotros enraizar estas instituciones y estas figuras legales y creo que ese es el gran tema porque claro que es un tema que los abogados debemos de mirar y que seguramente no le podemos dar una respuesta completa pero lo que nos invita es a mirar el problema en su dimensión social en su dimensión estructural y yo creo que lo digo así que el problema fundamental básico sobre el que se erige esta crisis de violencia sin duda es la profunda violencia de la estructura social mexicana la desigualdad de nuestra sociedad es una desigualdad que en sí misma es violenta es una desigualdad que excluye es una desigualdad que impide a millones de personas tener un proyecto de futuro y pretender que lo pueden realizar sensatamente y entonces esa estructura violenta de alguna manera y en alguna medida se expresa a través de este de este tipo de fenómenos lo que dice Vital es una excelente provocación pero además de que es una excelente provocación nos debería de llevar más al espanto que a la risa cuando en efecto puede referir porque están cotidianamente en los periódicos las cabezas rodando por las calles los colgados en los puentes hay algo que va mucho más allá creo como problema que tenemos que buscar las explicaciones mucho más allá de la visión exclusivamente digamos institucional jurídica crimen así hay algo que está latiendo en esta sociedad y que lleva a que las manifestaciones de violencia sean estas manifestaciones de violencia yo creo que ahí hay un problema estructural serio Roberto no creo que puede haber una trampa en la manera en la que estás construyendo el argumento y déjame se va a proponer para seguir discutiendo yo no propongo al derecho penal mínimo como la puerta de entrada única solución al problema en realidad lo que hago en el siguiente capítulo es centrarme en esta concepción del modelo democrático constitucional como una sociedad de derechos amplia incluyente etcétera pero más allá de eso en la manera en la estrategia que tú utilizas para objetar a la justicia constitucional recurres a un ejemplo precisamente del derecho penal es decir partes de la situación de las cárceles y ese es el punto de partida que te sirve para objetar una institución de garantía que trasciende por mucho al expediente exclusivamente penal porque la idea de las cortes constitucionales por supuesto que están ahí para ofrecer garantía digamos a los derechos que se pueden ver vulnerados en el ámbito penal pero en realidad también están pensadas para ofrecer garantías a una agenda mucho más robusta de derechos entonces me parece que hay una una trampa en tu argumento pero bueno lo dejo ahí Patricia dice algo de alguna manera también a lo que bien señala Sandra digamos en esta dimensión yo voy a decir dos cosas y concluyo una tiene que ver con que en el libro quizá no hay muchos clásicos citados pero si está citado el señor hermano Vitale que quede claro en el libro en una parte importante y en la parte en la que está citado Vitale es precisamente en ese llamado de atención a no mirar al problema únicamente en la dimensión penal y hacernos cargo de la dimensión social del asunto y si ustedes me dicen bueno ¿cuál sería el mensaje el llamado del libro? yo no me voy a citar a mí que sería absolutamente insoportable voy a citar a un autor que cito que en realidad retomo de Valentina Paché que es este día de un confer que es este día de la estupidez y es una estupidez que tiene que ver creo que tiene mucha conexión con lo que decía hermano mucha y es el libro es una invitación a no dejarnos contactar por este tipo de estupidez que no es una estupidez necesariamente intelectual sino es una especie de estupidez moral dice Bonhoeffer dice para el bien la gente de los derechos etcétera para el bien la estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad contra el mal es posible protestar es posible comprometerse en caso de necesidad es posible oponerse con la fuerza pero contra la estupidez no tenemos defensa frente a ella no puede obtenerse nada ni con protestas ni con la fuerza los argumentos no sirven ante los hechos que entran en contradicción con sus prejuicios personales los estúpidos simplemente no dan crédito se convierten en escépticos y cuando le resulta imposible evadirlos los apartan como si se tratara de casos irrelevantes al hacerlo el estúpido a diferencia del malvado se siente completamente satisfecho consigo mismo de hecho se convierte en un ser peligroso que puede atacar rabiosamente en cualquier momento por eso debemos cuidarnos con más atención de los estúpidos que de los malvados estos ciervos contentos como lo llamaría Bobero en su tendencia a creer sólo lo que quieren creer a ver solamente lo que les conviene ver el estúpido termina por entregarse en alma y cuerpo a los mercaderes de sueños y a los embaucadores adivinosos yo creo que ese es digamos el tipo de peligro que vive la sociedad mexicana un contagio de estupidez masiva que nos puede llevar a perder el rumbo de una frágil democratización pero cuando menos todavía está el día de hoy palpable muy bien muchas gracias doctor Salazar por haber tratado y yo creo que con algo de éxito vamos a responder a tantas de las interpaciones por último por último tenemos algunos últimos minutitos antes de cumplir nuestro tiempo que es las dos horas en el reloj que tenemos no más de dos uno y medio por persona para las últimas conclusiones que han llegado muchas preguntas así que voy a tratar por último de recentrar esta discusión de aquí espero que está muy lleno la atención se concentró demasiado acá a las preguntas que nos han hecho que tienen que ver con lo que ya se ha discutido aquí y quizá las conclusiones puedan estar centradas a devolverle al público que ha sido paciente con nosotros y que nos ha enviado algunas preguntas comenzaron entonces en el mismo orden hay muchas muchas dirigidas a la doctora Serrano una de ellas que también está hecha para todos en la mesa tiene que ver obviamente con la coyuntura electoral en la que estamos y entonces preguntan sobre un problema de derechos en caso de un potencial fraude electoral o de entrepaciones de diferencias de disputas electorales grandes qué tipo de consecuencias podrían ser que detentas tenemos frente a potenciales o reclamos de derechos violentados por parte de individuos o de grupos colectivos una que va a dirigir a usted por partida doble no solo en general sino también en específico de Gerardo García Bautista y de Olalde Bautista después hay dos preguntas que se refieren a su referencia a la autotutela de los derechos una de ellas dice que podría recomendarle a gente que está en situación de vulnerabilidad a grupos como migrantes mujeres niños para hacer real esta dimensión de autotutela de los derechos también sobre la autotutela le preguntan si en caso de linchamiento es un ejemplo de la autotutela o si la justicia por propia mano es eso a lo que se refiere o está pensando en otra cosa esa es la pregunta de Adrián Sánchez Alina Sánchez Alicia Sánchez me parece que es después una más que ya respondió de Reina Basura espero que usted ya responde esta pregunta con suficiencia y la otra es una pregunta que le de usted sobre un problema laboral en plazo para que la responda después entonces tiene sus dos minutos bueno en cuanto a los derechos políticos bueno hay sistemas de derechos los derechos no son solamente el derecho aquí que dice que puedo votar ser electa y participar políticamente sino las instituciones que se crean para asegurar que ese derecho puede existir por ejemplo tiene que haber un IFE para que yo pueda votar que me dé una credencial de elector y establezca una serie de casillas y ponga las reglas del juego entonces cuando cuando alguna de las partes no funciona para asegurar la realización del derecho hay violaciones a esos derechos políticos ahora no sé si un fraude electoral como tal pueda ser conceptualizado como una violación a los derechos políticos creo que podría construirse un argumento político a partir de esto creo que tendría posibilidades pero hay que construir el argumento no es un argumento que surja de manera inmediata solo hay que construirlo pero no solamente es ver al derecho de manera aislada sino es ver al derecho con las instituciones que aseguran su realización ver al derecho de manera aislada solo nos da una parte de la pintura pero no nos deja ver toda en cuanto a la autotutela de los derechos no estoy hablando de defensa por propia mano del ejercicio de los derechos por propia mano de la justicia por propia mano pero si estoy hablando de recuperar los derechos para nosotros que son de nosotros es decir no curar de la posesión de nuestro derecho a defender nuestros derechos recuerdo Oscar Correas que me decía en algún momento es que el más burgués de todos los derechos es el derecho al recurso efectivo porque entregamos al Estado burgués el derecho a defender nuestros derechos sin irme tan lejos sin irme hasta allá lo que yo creo es que los derechos siguen siendo nuestros y las posibilidades de defensa de los derechos siguen siendo nuestros bajo ciertos límites esto que significa una necesidad de organización social una necesidad de convivir con el otro para ver hasta donde llevamos nuestros derechos hasta donde queremos asaltar nuestros derechos sino esperar a que el Estado o las autoridades más bien resuelvan todo sino hacer parte del Estado hacer parte de lo que está sucediendo hacer parte de cómo queremos que esto se resuelva y por supuesto que no implica cometer delitos como el hinchamiento o como la justicia por propia mano por supuesto que no implica mantenernos en el respeto a los derechos humanos para la defensa de los derechos una manifestación por ejemplo no es más que el ejercicio de la libertad de tránsito y la libertad de expresión si ejerzamos nuestros derechos para defender derechos los derechos no solo se defienden a través del recurso efectivo es básicamente eso no perder de vista que los derechos son de nosotros y la defensa también es nuestra y que en alguna medida hay una serie de instituciones que nos ayudan a garantizar que esto sea así pero no pero no solamente les corresponde a ellos esa defensa y bueno y me llevo el otro mensaje muy bien muchas gracias a Roberto Gargarela le llegaron tres preguntas y parece que hay una fijación con uno de los puntos que usted hizo que es el de esto de invocar los derechos reconocer los derechos votar los derechos quienes son los que están autorizados para interpretarlos y hay dos preguntas tres preguntas uno quienes la segunda pregunta plantea unos dilemas interesantes una preocupación de Julieta Marconi es ¿acaso no bastaría modificar los criterios de integración de estos cuerpos que votan interpretan los derechos para consolidar válidas y legítimas resoluciones que sean contradictorias entre sí que resuelvan atentar contra algunas cosas que ya estaban establecidas o no atentar contra derechos reconocidos ya universalmente y instante para todos finalmente David González le preocupa también que por estos mecanismos y esta lógica de que los derechos también se votan haya quien piense que estas votaciones son un dilema entre conservar el estatus quo o reconocer proclamas ya ganadas por la sociedad previa al juicio del órgano reconocido para discutir estos derechos el problema de que los derechos se votan no es mío sino de las instituciones que existen que permiten que las diferencias que tenemos sobre cómo se interpretan los derechos se hacían por la regla mayoritaria ejercida por personas a las que tenemos enormes dificultades de controlar como los jueces en todo caso mi respuesta nunca sería de que los derechos se deben votar sino que los derechos se construyen en diálogo y entonces es cuál es el procedimiento institucional adecuado para favorecer el diálogo en las prácticas tenemos herramientas que muestran que es posible el diálogo desde las audiencias públicas desde jueces invitando o exigiendo a los legisladores a que se pronuncie sobre un determinado tema o sea abriendo diálogo intrainstitucional interinstitucional y además entre lo que enfatizaría ciudadanos e instituciones hoy me parece que el diálogo está desalentado y si no directamente cortado en todos los ámbitos y sobre todo eso sobre lo cual insistía que están cortados todos los puentes de diálogo entre ciudadanos y representantes ustedes van a votar dentro de pocos días y el voto es una muestra de la desgracia digamos el hecho de que no nos ha quedado en las manos más que la posibilidad de tirar una piedra cada tanto contra la pared y decir hacer que se escuche un ruido u otro pero digamos no hay estamos en la prehistoria en la etapa jurídica digamos de nuestra relación de diálogo democrático digamos no tenemos una posibilidad de desarrollar un lenguaje digamos de decir que sí de establecer matices de decirle al político de turno esto sí esto no es que más allá está bien más allá más aquí está mal ese ministro está bien esta medida está mal no tenemos posibilidad tenemos la posibilidad solamente cada cuatro o seis años de tirar una piedra contra la pared y eso se interpreta como todas nuestras respuestas el voto digamos tiene sentido si está acompañado de una cantidad de otros mecanismos que permiten digamos establezcar diálogo hoy no tenemos lenguaje político digamos en términos institucionales solamente podemos arrojar piedras entonces la idea no es decir ahora votamos todos sino no digamos de cómo construimos la posibilidad de un diálogo en donde el centro esté en la ciudadanía otra vez Patricia there's two questions for you one of which reads what do you think would or should be the limits to post-traumatic judicial reviews I don't even know what that means I'm sorry I'm not an expert so I'm really interested in hearing the answer should the judges have more discretionality on that that's one question the other one is regarding the current crisis and violence and Olalde Bautista Fabian asks would you think there is a possibility that the United Nations given a certain state a critical state in Mexico and what that critical moment would be that the UN can send people to inform or deal with the situation or we just have to wait for the Mexican government to respond those are the questions okay thank you very much for the two questions the first question is very hard so I'll be very short on that so the limits of post-traumatic judicial review is the question of to what extent would we like judges once the emergency has been called off once the crisis has passed to what extent would we like judges to express themselves on the legitimacy of how the crisis was handled now I think it's important that it's better to have judicial review than not to have it that's the first thing and then the second thing is that judicial review is within the limits of the law so we're discussing discretion not arbitrariness and last last but not least the bad thing about judicial review is that it always comes to late then when it comes to the violence and the UN I'm afraid I'm rather skeptic upon that point I don't think there is any way of getting it to a political agreement that would actually back the UN on that what is happening in Syria speaks loud for itself thank you thank you doctor Vitalen le piden Talia Ruiz le pide que por favor de manera breve nos diga cuáles son las principales líneas de combate al crimen organizado por parte del gobierno italiano y cómo las compara con México y si hay alguna lección relevante al respecto tiene un minuto de 27 segundos bueno menos más es una sola pregunta las principales líneas de combate bueno Italia nunca ha usado el ejército contra el crimen organizado es decir simplemente el ejército ha sido utilizado para presidiar algunos lugares pero nunca ha intervenido con sus armas etc etc el contraste se hace sobre todo a través del medio económico es decir se trata de encaudar los bienes de los mafiosos entonces se trata de quitar el agua digamos al fenómeno mafioso eso es el sistema que funciona si uno lo hace en serio vale decir y los bienes que al final han sido confiscados realmente realmente no de alguna forma no se devuelven a las organizaciones a través de personas que no parecen mafiosos pero si lo son etc etc eso la ley más eficaz ha sido exactamente esta la que prevé la posibilidad de quitar los bienes a los mafiosos eso podemos decir le quita el sentido de su acción que es al final apoderarse de una cantidad de dinero enorme entonces bueno dinero cantidad de dinero enorme significa poder no solamente económico sino político etc etc hasta cierto punto funcionó todo depende de la voluntad política claramente si si se baja la intensidad de la acción por supuesto la organización criminale sigue poderosa no sé si si ha contestado de forma útil pero así es gracias las últimas palabras las tienen las que es que muchas gracias gracias por estar en este seminario recuerden que todavía hay cuatro actividades más del seminario hoy a las seis de la tarde lo iba a decir Mario pero me adelanto la mesa electoral digámoslo así estará el presidente del consejo general del instituto federal electoral Leonardo Valdés estará el consejero electoral Lorenzo Córdoba la consejera María Marván el coordinador de asesores de la secretaria ejecutiva del IFE Ricardo Becerra y espero no haber omitido alguien más pero es la mesa electoral mañana por la mañana a las diez de la mañana tendremos la mesa de sobre el tema de resistencia que tendrá como punto de partida y eje de la discusión el libro publicado por el profesor Hermano Vitale e inmediatamente después a las doce se hará una mesa de presentación de la revista italo-española Teoría Política que es la vieja revista de la escuela turinesa fundada por Norberto Bobbio que actualmente se edita ya también en castellano en diversos idiomas por la editorial Marcial Pons pues muchas gracias y hasta la tarde gracias por lo pronto ya saben aquí el secretario de preguntas electorales que no se pueden mover de sus asientos porque a las seis de la tarde tienen a quienes si les pueden preguntar y ponerlos en problemas muchas gracias doctor Vitalia aquí está su reconocimiento para usted Sandra y Roberta gracias 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 a todos muchas gracias 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 Gracias.